Bueno amigos y señores de Escampe Perú, hemos retornado, vamos a comenzar con la vicepresidenta del Congreso que también está aquí presente luego de que se ha ya firmado el acta de creación de este bloque parlamentario. Vicepresidenta, ¿cómo estás? Bienvenida a Escampe Perú. Coméntenos acerca de este bloque parlamentario, particularmente qué opinión le genera que diferentes congresistas de distintas bancadas el día de hoy pues se hayan firmado y ya está acta de inicio y que van a elaborar en conjunto en favor de los animales de Copa. Bueno, primero que nada felicitar las iniciativas legislativas que ha presentado mi colega José Geriz y también Diego Bazán en favor pues de los animales a quienes denominamos nuestros hermanitos menores. Hemos también ya conformado a iniciativa de nuestro colega José Geriz este bloque animalista que lo conformamos congresistas de diferentes bancadas y de hecho la presencia en el evento del día de hoy nos compromete no solamente con nuestro voto sino también con el voto de nuestras bancadas para que pues estas leyes sean efectivas y luego de ello ya también hacer un trabajo con los colectivos, organizaciones animalistas para lograr que desde el Ejecutivo se reglamente. Hoy tenemos pues a espera del reglamento de la ley de cuatro patas que hasta la fecha no se puede hacer efectivo por esta falta de atención del Ejecutivo. Entonces llamamos también y exhortamos que a través de este tipo de entrevistas, este tipo de eventos, pues el Ejecutivo de una vez pueda reglamentar en favor pues de los hermanos de cuatro patas que nos están esperando tanto. Perfecto. También, bueno, estamos también a puertas de que este año se realicen las elecciones distritales, regionales y provinciales. Ante ello, ¿qué indica de repente también a los candidatos, a las personas que quieren ejercer su libre derecho, pueden ser elegidos referente a que, bueno, se tienen actualmente tres leyes, pero que vemos en la realidad que en las distintas jurisdicciones, en las distintas distintas provincias y regiones no existen ordenanzas que se puedan ejecutar y que lamentablemente termina siendo solamente ley que se quede en el papel. Así es, ¿no? Más que a ellos corresponde a la población evaluar los planes de gobiernos a quienes se están postulando pues como alcaldes y también como gobernadores, ¿no? Es importantísimo que se implementen políticas, sobre todo para esterilización de los perros, gatos callejeros, para evitar pues la proliferación de perros que estén pues en situación, o gatitos también en situación de abandono. Entonces surge que la población y también los candidatos pues nos demuestren en esta campaña planes en favor de los animales pues que, como de hecho, ya estamos nosotros trabajando desde el Congreso, urge también que ellos desde las comunidades o desde las municipalidades o gobiernos regionales traten pues de trabajar en beneficio de ellos. Perfecto. Muchas gracias. Muy llamables.